Hola amigas y amigos, pues bien tenemos este aire acondicionado El compresor no está arrancando Prende todo muy bien, las velocidades, la tarjeta electrónica Pero el compresor no se está activando Por ende, pues no hay frío saliendo de esta parte de aquí Entonces vamos a revisar primero el compresor Que esté en excelentes condiciones Y después vamos a hacer una conversión Porque es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Vamos a eliminar la tarjeta o ponemos solamente un switch Vamos a ver qué se nos ocurre ahí Con este aire acondicionado, como ven la parte de atrás Disculpen el tiradero, pero está completamente frío Pues es la señal de que el compresor no se está activando Y tenemos el ciclo No se alcanza a mirar muy bien, pero está, está prendido Vamos a ver No, no prende el compresor Entonces vamos a abrirlo, revisamos el compresor Y hacemos una conversión, a ver qué se nos ocurre ahí Bueno amigos, pues para poder revisar el aire acondicionado Tenemos que quitarle la tapadera Y primero, como no enciende el compresor Hay que revisar que el compresor esté bueno ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agarrar nosotros El mismo capacitor o otro capacitor Para poder hacer las mediciones Déjenme le quito, ya le quito los tornillos Este tipo de aire Sale toda la tapadera hacia afuera Quiere decir que A ver, ¿cómo es esta cosa? Déjenle quito eso a ver Entonces vamos a A revisar el compresor con otro capacitor Por lo regular este tipo de aire acondicionados Como usan tarjeta electrónica El problema viene aquí, ok Con los relevadores de Más bien con el relevador que se encarga de prender el compresor Ahora si no podemos nosotros Hacerle nada allí Vamos a tener que Poner un switch Para que todo el mecanismo funcione Ahora la pregunta que me hacen muchos es ¿Esto funciona o se apaga por temperatura? Pues no Pero si ustedes Este Si en su pueblo, ciudad, rancho, lo que sea Está muy caliente Pues nada más cuando no lo usen, apáguenlo Entonces Quitamos esto de aquí También se puede revisar el capacitor de una vez Pero Pues no sé Vamos a ver ahorita Pues para empezar Yo creo que el overload, protector térmico Están buenos La verdad no creo que estén dañados Como ven lleva tres cables Ok Este es el común Vamos a ver cuál es el común Común Run and start Ok Entonces Lo que yo voy a hacer aquí Voy a Apuntar aquí Cómo está el color de los cables Para no confundirme Y Voy a agarrar otro capacitor Por separado Y lo voy a encender a ver qué pasa Bueno ya hicimos aquí unos Apuntes ahí Nada más para mirar el color de los cables Solamente porque a veces Nos hacemos bola Muy importante Como esto tiene un capacitor allí Tengan cuidado de no No pegar los cables Ok Porque el capacitor debe de estar cargado O puede estar cargado Ahí está Entonces Vamos a agarrar Un capacitor aparte Y vamos a hacer Las pruebas aquí Ok También pueden agarrar Un multímetro Vamos a ver Y en escala de ohms Pues nada más Este Midan la resistencia Vamos a ver en 200 ohmios Vamos a ver qué tenemos del común Al estar 3 ohmios 2.9 ohms De la Start Al run Al arranque Perdón A la marcha Y de la marcha Al común Como ven por dentro Está dando mediciones buenas No No se ha aterrizado a tierra A ver Vamos a ver También buscamos que no se ha aterrizado a tierra Tocando Una punta de aquí Del cobre Y no No se ha aterrizado a tierra Es muy raro Que esté Quemado Porque se mira pues bien Lo que voy a hacer aquí ahorita Voy a mirar El capacitor Vamos a ver Si lo podemos calar En escala de microfaradios La finita también Aunque parece que ya lo habían sacado Porque Tiene un tornillo de un color Y otro de otro Parece Ahí está el señor capacitor Entonces vamos a medirlo Aquí ya que estamos aquí Antes de prenderlo El compresor Ok Inclusive si está bueno El capacitor este Lo podemos usar para hacer la prueba Allí mismo Solamente agarramos Otros cables O vean como le vamos a hacer Con este capacitor Ok Vamos a ver Vamos a mirar como están Hay que tomar una foto Para mirar como están Organizados los cables Este cable amarillo Es del ventilador Si no me equivoco Exactamente Ventilador Hermético Que es el pink Que es el cable este El star La marcha Entonces vamos a desconectarlo El cable blanco Va en el común Blanco común Azul común Y naranja común Acuérdense que puede estar cargado Esta cosa Ok Muy importante Ahorita voy a hacer un puente Ahí entre las terminales Para evitar cualquier tipo De susto Aunque el capacitor No creo que esté dañado Honestamente El cable Rosita Va al Herm A ver Vamos a hacer un puente Primero aquí No ya no está cargado Ya está descargado Ok Oh my god Ahí está Y el amarillo El ventilador Ahí está Vamos a agarrar el multímetro Y vamos a poner La escala de microfaradios Y vamos a agarrar solamente Del común Al hermético Vamos a ver Común o hermético Ahorita vamos a ver La resistencia Del microfaradios Ahí del capacitor Ni siquiera me fijé Cuanto tenía que ser 44.7 del común El hermético Vamos a ver 44.7 Ok Si está bien Para el compresor Son 45 microfaradios Y para el ventilador Trabaja con 12 microfaradios Ok Entonces para el ventilador Nos debe de dar del común Al fan 12 microfaradios aproximadamente Ahí está Eso quiere decir Que el capacitor Está en excelentes condiciones Ahora vamos a agarrar Unos cables Para poder hacer La prueba aquí Del compresor Con el mismo capacitor Vamos a agarrar Dos cables Un cable de alimentación principal Un cable común y corriente Nada más que en la punta Le pusimos dos conectores Algo así más o menos Ok El cable blanco Lo vamos a poner En la letra C Ahí está Ahora vamos a ocupar También dos cables extras En la punta Cada uno Con sus conectores Faston Uno de los cables Lo vamos a agarrar Al común Ok Acuérdense que ya conectamos Al común De la entrada principal De electricidad Y agarramos el común Y lo vamos a poner En la letra R Del compresor En la letra R Del compresor Ok Ahí está ya Ok Ya lo conectamos En la letra R Del común Al R Ahora Vamos a agarrar El otro cable Este cable que tenemos aquí Y lo vamos a poner En el Herm Donde dice Hermético Aquí del capacitor Herm Y ese Herm Lo vamos a poner En la letra S Del compresor Ahí está Y el otro cable Que nos sobra Del cable de alimentación principal El que viene de la pared Lo vamos a poner En la letra C Del compresor Que es el común De esta manera Nosotros ya vamos a poder calar O encender el compresor Y vamos a prenderlo Pues a ver que Que hace Si el compresor arranca O no Si el compresor arranca Eso quiere decir Que el problema Está en la tarjeta electrónica Probablemente en el relevador Que lleva ahí Vamos a verlo A ver si lo miramos ahí Probablemente este Si es el problema Este relevador Que está aquí Que ya no sirve A veces Están buenos Los relevadores No siempre se queman Tampoco Lo que pasa es que Como abren y cierran A veces se flamean por dentro Y ya por eso Que no No hacen bien contacto Por eso no enciende el compresor A veces Pero a veces es otra cosa O el fusible Pero el fusible se ve bien Miren Ahí está El fusible no está chamuscado Mientras vamos a prender el compresor A ver si arranca Bueno pues ahora Vamos a ver si jala El compresor Ya lo conectamos Y si arranca el compresor Quiere decir que el problema Es la tarjeta electrónica Vamos a ver A ver que pasa Vamos a poner una pinza Amperimétrica Para medir el amperaje A ver que trae ahí Ahí estamos Ahí arrancó El compresor 3.7 3.6 amperios Ahorita está un poquito alto Porque no están trabajando Los ventiladores Pero como ven El puro compresor Si arrancó Eso quiere decir Que lo único Que nos queda Por revisar Aquí sería El protector térmico Que no lo revisamos Y pues ya Hay que tener mucho cuidado Porque estamos trabajando Con la electricidad Pero ya nos dimos cuenta Que el compresor Si enciende Y vamos a ver Si hay un poco de expansión O no hay expansión De todos modos Si no estuviese enfriando Entonces quiere decir Que probablemente Tenemos un problema Del compresor Que no está comprimiendo bien Pero no enciende Para empezar Pues no enciende Con la tarjeta electrónica Pues ahorita está Desconectada la tarjeta Lo que tenemos conectado Es por capacitor Con el compresor Directamente Con un cable de alimentación Por separado Vamos a esperar Que Si ya está empezando A poner frío acá El tubo capilar Entonces si está trabajando Vamos a desconectarlo Y vamos a medir El overload Solamente Que fue lo que nos faltó Medir La escala de ohms Esta cosita de aquí Y está bueno El overload Está bueno Eso quiere decir Que todos los componentes Están bien El compresor Overload Y el problema El capacitor También está bueno Y el problema Es la tarjeta electrónica Probablemente el relevador No sirva Este Es el encargado De cerrar o abrir Para desconectar El compresor Este Entonces Es el encargado